¿Por qué pasa esto? Porque más dinero no necesariamente nos hace más felices. Hay un sesgo cognitivo y los sesgos cognitivos son una forma de desviación del raciocinio, es una forma en la que no tomamos decisiones lógicas de una manera constante. Eso es más o menos como se podría explicar un sesgo cognitivo y uno de ellos es la adaptación hedónica. ¿Y qué sucede con la adaptación hedónica? Nosotros tenemos un punto de partida de la felicidad. Nosotros podríamos tener un nivel de felicidad base y este nivel de felicidad base está explicado por condiciones socioeconómicas, por condiciones externas, pero también por un punto de base genético. Hay unas personas que tienen una mayor predisposición a ser felices, otras tienen una menor predisposición para hacerlo. Entonces este es nuestro nivel de base. El nivel de base podría ser en la escala de 0 a 10 si le preguntáramos a la gente qué tan satisfecha se encuentra con su vida. Va a haber gente que más naturalmente se va a inclinar hacia la mitad de la balanza o mucho más arriba y va a ser una escala de 0 a 10. Mi nivel de felicidad es 8. Entonces cuando uno tiene ese nivel de felicidad hay fenómenos que hacen que la felicidad de uno aumente y hay fenómenos que hacen que la felicidad se disminuya. Entonces un evento positivo puede ser casarse, conseguir un trabajo, tener un hijo, algo que uno considere positivo. Entonces los niveles de felicidad suben, pero vuelven a su nivel de felicidad base. Y esto es lo que pasa con el dinero y con todo, en general con todas las posesiones materiales. Una vez uno se compra el carro por el que ahorró y el que deseó y el que consideró que le iba a ser completamente feliz, pero después de unos meses, tres meses, seis meses de utilizar su carro, uno vuelve a los niveles bases de felicidad. Es decir, ese marginal extra que se obtuvo con la felicidad volvemos a adaptarnos. Lo mismo sucede con un aumento de salario. Uno considera que cuando hay un aumento de salario la felicidad va a ser muy alta, pero esa felicidad solamente tiene un tiempo de vida relativamente corto cuando está asociado con todo lo que está asociado con el dinero. Y no solamente eso, sino que usted se compra un carro, una casa o lo que sea, y una vez se lo consigue quiere algo más nuevo, quiere una casa más grande, quiere otro aspecto o quiere mejorar los que ya tiene, porque uno empieza a adaptarse a las posesiones materiales que uno tiene y empieza a derivar muchísimo menos satisfacción con el tiempo de los aspectos materiales y económicos en los que uno consigue. Dentro de este mismo grupo de aspectos que consideramos que nos pueden hacer más felices si están asociados con el dinero, también están las posesiones materiales. El discurso, o por lo menos la narrativa de las posesiones materiales, tiene dos fuentes. Una, viene desde la afluencia económica que experimentamos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Estados Unidos. Y ahí es difícil ponerle una fecha de inicio al consumismo, pero la mayor parte de los historiadores coincide en el que el consumismo empieza a aparecer en esa época, en la época de posguerra, sobre todo en Estados Unidos, y en un momento donde los ciudadanos tenían mucho más recursos en sus bolsillos y lo podían utilizar en comprar bienes que no eran necesariamente de consumo necesario. En ese momento también empiezan a aparecer las tiendas por departamento, que luego se convirtieron en los centros comerciales y que eran los lugares donde había afluencia. Y aparece una suerte de democratización del lujo y donde todos podíamos tener acceso a lo que veíamos en la radio, en la televisión, que fueron las primeras fuentes para comercializar las diferentes cosas que podíamos comprar. Entonces ese es un fenómeno, el consumismo que aparece cuando, en términos generales dentro de la población, tenían más recursos para comprar más cosas. Y el otro fenómeno que explica esto es el marketing. El otro fenómeno asociado al consumo es el marketing. El marketing ha logrado que nosotros compremos muchas cosas porque hay una asociación entre comprar y felicidad. Hay muchas marcas que han construido toda su estructura comercial a través de vender felicidad. Y dentro del marketing el aspecto emocional es muy importante. Entonces se ha vendido la idea de que una de las emociones asociadas a consumir y a comprar más es felicidad. La creación de las marcas también es un elemento muy importante dentro del marketing porque la creación de marcas nos vende un estilo de vida, nos permite asociarnos a una persona que lo vende o nos permite asociarnos a ciertas emociones o ideales que tenemos cuando consumimos algo. Si compramos un bien de lujo de X o Y marca, lo que estamos haciendo es aspirando y queriendo incorporar algo de ese estilo de vida en nuestras vidas. Entonces el marketing ha capitalizado mucho en el aspecto emocional y en el aspecto aspiracional. Entonces tenemos el consumo donde empezamos a acumular más cosas y el marketing capitaliza en eso, en hacernos considerar que eso es lo que va a aumentar la felicidad. En 1940, una de las investigaciones que ha mostrado esto es por ejemplo en 1940 y en el 2015 el promedio de la felicidad de los individuos no había cambiado, ha cambiado radicalmente. Estos son datos en Estados Unidos donde los niveles de felicidad y satisfacción con la vida se han mantenido en 7.5 en una escala de 0 a 10 o han estado en el mismo rango de 7. De hecho hay una disminución relativamente pequeña a lo largo del tiempo, que eso es algo que hemos visto en las investigaciones. Usualmente los niveles de felicidad no han aumentado mucho a pesar de que los niveles promedio de consumo o los ingresos per cápita han aumentado, los niveles de felicidad no se han aumentado. Y en este caso en particular lo que estamos viendo o el punto que quiero hacer es que en 1940 la familia promedio tenía muy poco acceso a bienes de consumo. Una lavadora, los electrodomésticos, los aspectos que hacen, que nos generan confort hoy en el hogar, por ejemplo, el acceso a eso era mucho más restringido. Hoy tenemos acceso a todos esos bienes durables y no durables y los niveles de felicidad son básicamente los mismos. ¿Cómo disminuir el impulso a acumular posesiones? Porque una métrica de avance económico y de avance social es tener más recursos. Entonces si uno tiene más recursos, pues entonces ¿en qué me los gasto? Y esa es más o menos la idea de entonces ¿para qué trabajo? Si tengo estos recursos disponibles, ¿en qué me los gasto? Y por otro lado tenemos el marketing que constantemente nos está vendiendo cosas. ¿Cómo hacemos para compensar esas dos fuerzas? Por un lado, cuando vayan a comprar más cosas, consideren los aspectos en los que no piensan. ¿Cuál es el espacio que tendrían que tener para más ropa en el clóset? O el espacio que necesitarían para comprar más muebles en su casa o espacio para más artículos en la cocina. Entre más cosas uno acumula, más lleno se va a ver su espacio. También piensen en los costos, en la acumulación que implica tener más objetos materiales. Cuando uno se está moviendo de una casa a otra y está empacando, es cuando uno se da cuenta de la cantidad de objetos que tiene y muchos de esos que no tienen ningún tipo de servicio. También tengan en cuenta los recursos necesarios para producir más cosas. ¿Cuántos recursos naturales invierten en producir un nuevo jean, una nueva camiseta y algo que no le vamos a dar un uso constante o que no va a tener un uso por mucho tiempo? Y otro de los consejos que se encuentran en la literatura es pensar en la gratificación que derivan otros del mismo objeto. Esto sucede mucho con las cosas que uno ve en televisión, en los canales que venden cosas, que venden por ejemplo equipos de gimnasio o que venden aparatos para usos muy particulares. Muchas veces uno compra ese tipo de artefactos y no los vuelve a usar. Le da uno, dos, tres usos. Lo que uno puede hacer es averiguar sobre la gratificación que tienen familiares, amigos de ese mismo objeto. ¿Ustedes lo han usado? ¿No lo han usado? ¿Qué tal les ha parecido? O si lo usaron y ya no lo usan, lo podrían prestar. Yo ensayo si es algo con lo que efectivamente podría derivar algún tipo de gratificación. Esa también sería una forma en la que podrían disminuir el impulso de comprar más cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!